Desde La Habana, el negociador de paz del ELN, Aureliano Carbonell, advirtió que esa guerrilla no aceptará los condicionamientos del gobierno de Iván Duque para reactivar la mesa de diálogos. El gobierno, de una manera unilateral, está planteando unos condicionamientos que están por fuera de lo acordado y con eso está catalputando el proceso. El subversivo añadió que solo pondrán fin a sus actos violentos si se logra pactar un alto al fuego bilateral con el gobierno. En este gobierno lo que planteamos es trabajemos un cese bilateral, démosle continuidad a lo que hemos traído y desarrollemos este proceso sin todos los ruidos que genera la guerra y llevándole un alivio a la población más afectada por este conflicto. Por último, el negociador de paz del ELN reconoció que al interior de la organización hay diversidad de opiniones, pero aseguró que hay unidad de mando. Cintia Pineda, Cable Noticias.